Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno, nació el 2 de mayo de 1942. Fue un luchador profesional de la República Dominicana. Se hizo llamar el campeón de la bolita del mundo. Y hasta el momento de su fallecimiento, fue el luchador profesional más famoso de la República Dominicana y uno de los quisqueyanos más conocidos. Fue en una ocasión campeón a nivel de Latinoamérica. Seis veces campeón mundial semicompleto de la desaparecida empresa dominicana de espectáculos. Fue en una ocasión junto al luchador puertorriqueño José Rivera, campeón en parejas de Norteamérica. Jack Veneno, junto al luchador Relámpago Hernández, su rival, llevaron a la lucha libre en el país a niveles nunca jamás alcanzados, convirtiendo a la República Dominicana en una plaza importante a nivel mundial en materia de lucha libre profesional durante las décadas de los años 70 y 80 y principios de los 90 del siglo XX. Vale destacar que nació en San José de Ocoa, en la República Dominicana. Realizó estudios académicos en Santo Domingo, hasta el grado de educación intermedia. Luego se dedicó al deporte, practicando béisbol, bolibol y baloncesto. Y ya adulto, hizo el bachillerato pensando realizando realizar una carrera universitaria, pero el tiempo no le alcanzó. Cuando tenía 13 o 14 años, veía las películas del santo, el enmascarado de plata, y eso le motivó a ser luchador profesional. Cuando tenía 16 años, en República Dominicana, se practicaba la lucha libre. Había un promotor que también era un comerciante llamado José Abrea Peña, quien fue dueño de varias emisoras de radio, entre estas, radio comercial, y traía luchadores desde México. Entonces, aparte de las películas, Jack Veneno se iba a ver las luchas. Y un día, cuando tenía alrededor de 16 años, ingresó como amateur a practicar lucha libre. Ahí fue donde se hizo profesional a finales de los años 60. A su madre no le gustaba, sufría mucho. Jack llegó en una ocasión hasta a ponerse máscara para que ella no lo supiera. Pero su madre al fin y al cabo lo descubrió, y después se dio cuenta de que era imposible que abandonara la lucha. Era su gran pasión. Pudo llegar al profesionalismo, y entonces después salió fuera del país. Luchó en el Madison Square Garden de Nueva York, en Los Ángeles. También luchó en México, donde hizo pareja con el famoso luchador mexicano El Santo, y también con Blue Demon. Igualmente fue invitado a inaugurar el Safari Park de Puerto Rico para hacer una exhibición de lucha técnica. Durante gran parte de la década de los 70, luchó para empresas internacionales, sobre todo de Puerto Rico. Allí se coronó en una ocasión campeón en parejas de Norteamérica, junto al luchador puertorriqueño José Rivera. Vale destacar que más tarde Relámpago Hernández sería su archirrival en la República Dominicana, obteniendo el WWC Dominican Republic Champion. Uno de sus combates más memorables en la vecina isla de Puerto Rico, fue cuando hizo pareja con su compatriota, luchador El Puma, cuando se enfrentaron a los hermanos Muerte. En 1975, quienes en esa década eran sus más aguerridos adversarios, principalmente el mayor de los hermanos, la Muerte Primera. Cabe mencionar algunos enfrentamientos con varios luchadores extranjeros, tales como con el estadounidense Adrian D. Esotid Street, el japonés Killer Kampf, el guatemalteco El Monje Loco, el estadounidense Nick Bokwinko, el ecuatoriano Hugo Sabinovich, y su más amarga lucha contra el mexicano Woody Montes, el cual, mientras se enfrentaban en un combate, sufrió un paro cardíaco muriendo en el hospital. Vale resaltar de más que la empresa de lucha libre Dominicana de Espectáculos, la cual era dirigida por el promotor de lucha libre y luchador retirado, Arcadio Dislabrito Vampiro Cao, era la única que operaba en el país y estaba afiliada a la estadounidense National Reisling Alliance. Para ese entonces, Ric Flair era el campeón mundial y Jack Veneno llegó a ser situado entre los primeros retadores al título. Él decía que su sueño dorado era convertirse tanto en campeón mundial de la NWA como campeón mundial semicompleto de Dominicana de Espectáculos. Fue así que el 7 de enero de 1982, en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, República Dominicana, ante más de 14.000 personas, se celebra el tan esperado combate. En esa cartelera luchística cabe recordar algunos combates, como por ejemplo el de Carlos Colón contra Relámpago Hernández y el de Víctor Jovica y Sabud contra el enmascarado luchador dominicano Kimba Fenecido y el luchador rudo Cruz Diablo. A los 16 minutos de la pelea, Flair contra Veneno, este último tenía prácticamente vencido a Ric Flair con su famosa llave la Polémica o la Dormilona. Y al minuto 19 entró Relámpago Hernández, quien fuera rival de Veneno en el país vestido de Santa Claus, interviniendo en dicho combate a favor de Flair para de esa forma descalificar el combate. También intervino a favor de Veneno el luchador técnico Sabud. Hubo mucho disgusto de parte de la fanaticada por el desenlace de la pelea. Ese mismo año, Jack Veneno venció en el estadio Irán Burson de Puerto Rico al famoso luchador estadounidense Tommy Rich, para de esa forma lograr convertirse de nuevo en el retador número uno al título que ostentaba Flair. El 29 de agosto del mismo año, Jack Veneno obtiene la revancha y la pelea vuelve a celebrarse en el país. Esta vez, Flair se vio acompañado en su esquina del famoso luchador estadounidense Roddy Piper. En los momentos finales del combate, mientras Ric Flair se preparaba para aplicarle un suplex a Jack Veneno, este último lo sorprende con un run-up y de esta forma ganar la pelea y convertirse en el nuevo campeón de la NWA. En esa cartelera luchística se recuerdan combates tales como el de otros boxeadores populares de la época, o más bien otros luchadores populares de ese momento. Se ha hablado mucho sobre el desenlace de esta lucha. Se dice que el combate fue arreglado para que Jack Veneno ganara, debido a que el plan original era que Piper intervendría en la pelea a favor de Flair, pero eso no sucedió para así evitar euforia y descontento en el público presente. Se dice que la NWA no reconoció a Veneno como campeón y tuvo que devolverle el título a Ric Flair. Por otro lado, también se comentó que Jack Veneno, como campeón de la NWA, tenía la obligación de trasladarse a los Estados Unidos para defender el título y al este negarse, se vio obligado a entregarlo. Después de la pelea con Ric Flair, Jack Veneno se convirtió en todo un ícono de la cultura popular en toda la década de los años 80. El programa de televisión Lucha Libre Internacional, el cual la empresa dominicana de espectáculos grababa los jueves y era transmitido los sábados a las 6 de la tarde, para más tarde ser transmitido el mismo día a las 12 pasado meridiano y luego los domingos al mediodía, se convirtió en un toque de queda a nivel nacional, llegando a producir récord de audiencia, el cual ningún otro programa de la televisión podía igualar. Sin embargo, ha fallecido, ha perdido esta batalla el gran Jack Veneno, el campeón de la bolita del mundo, este 6 de abril.